¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Europa Universalis 4. Vamos a continuar con nuestra aventura provenchana. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vale, varias cosas. Lo primero me habéis dicho, Pai, ¿estás gilipollas o qué te pasa? ¿Que no crees estados en América que te las van a quitar igualmente? Pues tenéis razón. Las cosas como son. Vale, en otro orden de cosas, no de casos, quiero oro. Quiero el dulce y delicioso oro. Así que vamos a poner a esta gente a explorar las siete ciudades. Vamos a hacernos esta provincia. Vamos a ir gastando dinerito, que luego me lo roban. Y vamos a hacernos amigos de gente que nos tiene mucho asco. Y a partir de ahí, pues vamos a ver. Quiero seguir en América, ¿vale? Quiero seguir dándole a esa gente una explicación de por qué su oro está mejor en mis bolsillos que en los suyos. Pero si es que es nuestro, ya es vuestro, pero yo lo voy a gastar mejor que vosotros. Si vosotros no lo sabéis gastar. Dejádmelo a mí. Dejádmelo a mí que yo lo gasto con más alegría. Y en otro orden de cosas... Vamos a conseguir los tercios. Y a ver, ¿qué te pasa con ti? Una serie de disidantes de otros estados han contactado con nosotros. Afirman tener muchos simpatizantes que solo necesitan dinero. Venga, levantaros en armaña contra eso. Vale, conversión exitosa. Me queda otra conversión. Da weird... Salvado por una princesa. No podemos imaginar el terror que nuestro conquistador debió sentir cuando pusieron su cabeza sobre una gran piedra mientras veía a unos hombres con porras sobre él. Por suerte para él, la querida hija del jefe se lanzó colocando su cabeza sobre la suya para salvarla de la muerte. Madre de la muerte hermosa. Pero dejad de robarme dinero, cabrón. Es que esa misión hace un montón de eventos de este tipo. Hace un montonazo de eventos de... Te voy a fundir el dinero. Y me van a fundir el dinero, literalmente. No, en serio, me van a fundir el dinero. Que no llega fin de mes, tú. No llega fin de mes. Voy a tener que pedir un préstamo. A ver, tenía dinero, pero me lo han empezado a fundir. Seréis hijos de fruta. Ay, perdón. Vale, esta gente, ¿cuánto le queda a esta colonia? 800. Pues nada, me joden. Me joden. Me joden bien jorobao. Salvo que esto en el último segundo se cuente antes que luego. Oh, no. Se me ha muerto. Me cachis en la marsala. Vale, vente para acá. Uy, pues sí, lo ha contabilizado justo. Madre mía. Calculadísimo. Calculated. Vale, no, el resto no porque son 19 meses y eso es una burra de tiempo. A ver. Dame un conquistador grande. ¡Víctor Peine! Te voy a meter un pollazo que te voy a... Desmonetizado. Correcto. Y razón que tienes, también te digo. Y no te voy a decir que no. No te voy a decir que el... Que Víctor Peine, alias, te meta un pollazo, te reviento. Este es desmonetizado. Son cosas que pasan. Vale. Vamos a ver. Me gusta el oro. Pero creo que habría que hacer las cosas bien y con cabeza ir expandiéndose por el pito de México. ¡Ey, no le llames pito de México! Es el pito de México. Vamos a irnos extendiendo por el pito. De la misma manera que Florida es el pito de Estados Unidos, esto es el pito de México. Entonces, vamos a irnos expandiendo por aquí. Poco a poco. Con tranquilidad. Y vamos viendo. Me estoy haciendo amigo de gente que me odia con toda su puta alma. O sea, que tampoco está pasando nada. Nos han informado que un diplomático de Armagnac fue descubierto mientras no sé qué. Armagnac quiere... Quiere que le parta la puta boca. Pero es que tiene muchos amigos a Armagnac. Sobre todo Orleans. Orleans es el que más miedo me da. Por cierto, Aragón. A lo tonto, a lo tonto. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿cómo voy en el mundo? ¿Número 2? ¿Quién me está ganando? ¿Quién es este pringao? Vaya. Nisigarov. No, protorrusia, ¿no? Vale. Número 2, tío. No está mal. Número 2. Número 2. Número 2. No está del todo mal. ¿Puedo tener más ejército? Me habéis dicho también que tengo demasiados cañones. Que deje de hacer cañones. Que soy imbécil y ya estaría. Básicamente me lo habéis dicho así. Te lo hemos dicho con mejores palabras. No, no te creas. Así que me... Oh, mierda. Me habéis dicho que haga unos cuantos caballos y que deje de sacar culebrinas que cuestan un montón de dinero. A mí es que los caballos no me gustan, tío. Se van cagando por el suelo. ¿Por qué no quieres fabricar esto? Vale. Y esto. A ver, ¿qué pasa? Níscalo. ¡Que me voy a partir la boca con Milán! Me cago en lo... Vamos para allá. No sé ni dónde me acabo de meter. También te digo, ¿eh? Por cierto, me gustaría ser el papa. ¿Soy el papa? ¿Por qué tengo acciones? Ah, no. Estas son acciones. Papá, papá, papá. ¿Oportunidad? 21%. Ya me jodería a fallarlo. ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡Vien acá! ¿Dónde tienes la goma? ¡Enséñamela! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Las Amazonas. ¡Uh! En Yopit... Joder. Yopit 5. Hay dos pequeñas tribus con un acuerdo muy especial. Las mujeres viven solas, lejos de los hombres, que solo permiten a visitarlas un par de veces al año. ¿Para qué? ¿Para que le lleven la ropa y se la laven? ¡Ja, ja, ja! Machismo. No, es broma. Es para folla. Cualquier niño engendrado de esta forma se devuelve a la casa del padre. Y las niñas se mantienen con las mujeres. Si se acercan en cualquier otro momento de los citados, las mujeres se defienden con arcos y flechas. Los hombres de la extraña tribu se ahora... De... De la extraña tribu se ahora mismo se están preparando para la siguiente visita. Y han invitado a los miembros masculinos a la expedición. A ver. Bueno, allá donde fuere, fóllate lo que vieras. ¡Vamos para allá! ¡Hostia! ¿Qué pasa, Milán? No lo ves claro, Nish, ¿eh? Yo tampoco lo veo claro. Me voy a venir aquí, ¿sabes? ¡Ve tomando tú esa for... Dale... Joder, es que lo tengo muy rápido, tío. Y ha saltado esto antes de tiempo. Bueno, luego se ha parado. A ver, Nish. ¡Hijo! Me estás poniendo nerviosete, ¿eh? Date quieto o lo que sea. ¡Hijo! ¿Qué quieres hacer? A ver, un momento. A ver, quiero sacar esto. Quiero quitarme estas ideas ya de una vez por todas. ¡Ah, no! Sí, no tengo ideas. No, no, no me las quiero quitar. Quiero a tope con mi poder diplomático. A ver. Me da eficiencia comercial y alcance comercial y crecimiento global. De los colónicos. Vale. 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 Cuatro. Mucho. Muy claro. Tengo poco de dinero, ¿eh? Nish, me estás poniendo nervioso. Venga, yo me vengo aquí y tú te vas para allá. Porque es que de verdad, ¿eh? No sé qué coño estás queriendo hacer, pero joder. Me estás poniendo a los nervios, colega. Yo me quedo con esta fortaleza y tú con esa. ¡Let's go! ¡Let's go! Por cierto, ¿con cuánto nos estamos pegando? ¡Oh, no! Con el tirón. ¿Qué te tengo dicho de cantar? Cállate, que estoy ahora un poco nervioso. Necesito dinero. Dame dinero. Un momento que me acabo de poner un poco nervioso. Que de repente se me ha crujido un poco el culete, ¿sabes? Este tío viene para acá con dos estrellas. Me va a romper el ojal, ¿verdad? Muy fuerte. Pero no viene. ¡Eh! ¿El papa es nuestro amigo? A ver. ¡Sí! ¡El papa! Cuidado, que vienen con la sotana. Son especialistas en dar a las hostias. ¡Uh! Este 12. ¡Uf! Este 12. ¡Uf! ¡Qué pereza este 12! ¡Vida de perros! Un gran perro negro con hombre... Que sí. Vale. Eh... ¿Queremos prestigio? Quiero prestigio. 100 de prestigio. Toma ya. 100-100. 80% Estoy pensando incluso en traerme esa gente a esta guerra de aquí, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Por cierto, hablando de... ¿Cómo ando de barcos? Pues voy a meter de transporte. ¡Uh! 300 días, chaval. ¡Pum! ¡Buh! Cero de dinero. ¡Hostia! ¿Y esos 13? ¿Pero cuánto tiene el tirol? Hay nis... Que me voy a tener que traer a la gente de allí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me estoy poniendo un poco nervioso. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Y de ahí... Mornamiento bloqueado por fortaleza hostil. ¡Qué difícil! Esto se ha vuelto gilipollas. Vale. Supongo que es por... Vente para acá. Vente para acá, pero... A ver, me gustaría tirar esta fortaleza más pronto que tarde. Sinceramente. Me gustaría tirar esta fortaleza más pronto que tarde. Porque me estoy poniendo un poco nervioso, ¿vale? No os preocupéis que estoy de reojo viendo esta flecha cuando se queda quieta. Por cierto. Vosotros tres. Venir. Tania, nania, nania. Tradición naval. Siempre viene bien. Es que estoy viendo que me van a aparecer de golpe 68. Vale. Vale. Calmar las putas tetas todo el mundo. Ahora mismo, ¿vale? Todo el mundo me calma las tetas. Relajad, por favor. Vamos a juntar a esta gente. Sigue moviéndose. Igual me tengo que traer al pene por acá, ¿eh? Roma tiene... Fortalezas, sí. Pero hay 25. Joder. 25, dices, ¿no? Vaya. Eso va a ser complicado. Se han ido todos a Roma, ¿eh? A ver, 13 es otra cosa. Si me llevo al pene... Sigue moviéndote. Ah, vale. Está llegando ya. El asedio de parma terminó. Vale. Vale, me habéis dicho que no sea gilipollas y que le dé esto a mi colega. Vámonos para Carmona. Cremona. Tintirarintam, tintirarintam, tintirarintam. No te paga. Debería de ir a Roma. Con el almirante bueno. Ah, que llevo a Carlos. Bueno. Párate, que llevo a Carlos. Que llevo al rey. Eh... Debería. Bueno, cuarenta y nueve por ciento de guerra. A lo mejor, con un poco de suerte, esto se acaba antes de que a mí me duela más de la cuenta. Tintiribim. Vale. Vamos a ir pillando. Es que la provincia del Tirol va a ser complicado. Vale, un momento. No pinches esto. No pincho eso. Bueno, esta puede que sí la pinche. Pero te he dicho... Sí, sé lo que yo estoy de acuerdo contigo en que estas provincias de aquí no las tenía que haber pinchado porque son provincias de mierda que no tienen nada. Pero Jamaica, a diferencia, es un puerto comercial. Y hasta que tenga las cinco provincias va a pasar cierta cantidad de tiempo. Y durante esa cierta cantidad de tiempo voy a pasar de ganar 0.16 a 0.32. A parte... Me apetece. Vale. Hostia, no me puedo mover. Tengo los barcos aquí parados un momento. Es que me he puesto nervioso. A ver... Pa, 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 pa. Hostias. Vale, no lo pillo, no lo pillo, no lo pillo, no lo pillo. Me ha asustado un poco, ¿eh? Me he hecho un poco caca. ¿Podría ir a la fortaleza? ¿Podría ir a la fortaleza? ¿Podría ir a la fortaleza? No. Voy a esperar que mi compañero venga. Y en otro orden de cosas. Hostias, que el tiro tiene un ejército de la hostia, ¿eh? Tengo dos diplomáticos libres. Vamos a ver. Una cachinca Vamos a llevarnos bien Y Bulgaria Vamos a llevarnos bien Hay gente que me tiene mucho asco Y yo no sé por qué Los nacionalistas estos venecianos No les dará Pero tío Pero por qué 3% de inflación Me cruje en vivo 3% de inflación ¿Cómo tengo la inflación ahora mismo? Tengo un cero Y baja Vale, vamos a forzar esto Lo dejamos en 1% Y que vaya bajando Pero vamos Pero vamos, pero vamos ¡Puim! ¡Uy! Eso ha caído cerca de mí ¡Ey! ¿No vas a intentar pillar el Tirol? Es que es una montaña Con una fortaleza No, no quiero No me apetece No me apetece Me mola como el Vaticano Me está haciendo una mierda Bueno, estos están empezando a mover No, tío No, no, no No 17 Con dos estrellas Contra la fortaleza de Roma Vamos a matar soldadesca Pero en principio Esto debería de poder hacerse La pregunta es ¿Quiero hacer esto? Quiero hacer esto Quiero hacer esto Vale, todavía no se ha formado ¿Están todas las provincias ya formadas? ¿No hay cinco provincias aquí? 1, 2, 3, 4, 5 Sí, están todos No era con cinco Las provincias Para formar un Correcto Tratado de Tordesillas El Papa firma Nuestro derecho legal A México, linda Otros países católicos Ya no tendrán derecho legal A no sé qué México Provenchal Provenchal Bueno, sí Iba a decir Provenchana Pero bueno Da igual A ver, compañero Se va, se va, se va Se va Bien, bien, bien Yo no me quiero pegar Que se vaya Bueno, a ver Yo no me quiero pegar Pero si le hago aquí un placaje ¿A dónde dices que vas? ¿A Umbria? Ah, no, a Umbria está checando Vale, ¿dónde estoy yo? Vale ¡A Urbino! Pero yo Tú eres más rápido que yo, ¿no? Provenchase conmela No, no, no Te la voy a Te la lío Te la lío Te la lío Te la lío Urbino 28 de Marzo Vale Cuidado El precio del papel Cambia en más 25% Vale Ok 4 de Abril 7 de Abril Soy tontísimo Soy muy lento Tiene que haberme tirado Un poquito antes Ok, ahora Ok, ahora Vale, a ver Voy a intentar hacerle La jugadinha Por Ferrara No os preocupéis No os preocupéis Tengo dinero Un momento Ahora lo gasto Uy, 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 uy Para, para, para A ver, dice que va a Arecho Efectivamente va a Arecho Y después de Arecho ¿Dónde creéis que va a querer ir? Si tú fueras un milanés Después de llegar a Arecho Un 14 de Abril ¿Irías a Siena? No No, irías a Umbria Vale Pero Y... No lo voy a pillar En la vida Es que quiero pillarlo Pero no se deja Va a ser complicado Pillar a este tío Eh, yo tenía unos ejércitos Que tienen que venir ¿Cómo van? ¡Nos estamos muriendo! ¿Por qué solo hay 8? Ah, porque no pueden venir todos Vale Hay otros cuantos Que se han quedado esperando Vale, vale, vale ¡Nos estamos muriendo! No, os estáis muriendo Tranquilidad A ver Yo quiero pillar a este tío Pero... Va a ser complicado pillar Vancona Vancona llega un 1 de mayo Y ahora no lo veo Es que no lo veo, tío A ver, yo estoy para... No sé Oye, esta guerra También te digo Que tampoco me interesa tanto Quiero decir Me gustaría pillar a ese tío Pero... Venga, me voy para acá Correr a la sangre Vale Ya me voy a Umbria Y luego... ¡Venga, una brucha! Lo siento Lo tengo que hacer ¡A Roma! 21 de mayo Voy a esperar que salga Al candado Y me tiro Espero no perder esto, tío Espero no perder esto Tengo la fortaleza Tengo el río Espero no perder esto Espero no perder esto De una manera Bastante trágica Voy a bajar la velocidad Para que el combate Se haga bien Calculado Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Dónde está la goma De borrar, hijo de fruta? No la tengo yo Se está caído del pupitre Y ha desaparecido Es una trampa Lo hacéis para robarme Las gomas Venga, una brucha Vale, pues me encargo Del ejército de Milán Con esto y un bizcocho Mmm, bizcocho Con esto y un bizcocho ¡Pum! ¡Que te muera! No se quiere morir Sí se muere, pero... Nada más es morirse De lo que debería, eh Pero se ha muerto ¡No se ha muerto! ¡Sigue vivo! ¡Que vivo! ¡Mi capitán! ¡Están huyendo! ¡Les dejamos escaparse! Sí, sí, sí Ahora les dejo escaparse Ven, ahora Voy a dar un poquito más velocidad Porque ahora sí que es verdad que Va a ser llegar Y masacrar Dicho esto A ver, me gustaría pegarme Con esos tiroleses Mmm... No mucho Habría que hacerlo Tienen que llegar el resto de amigos Y los separo Esto se va a liar A ver, estoy al 70% No estoy yo como para pegarme con estos Pero habría que hacerlo O al menos asustarlos Para que se bañan Pero es que si no se asustan Es que si toqueteo esto Se la voy a liar con los otros ¿Sabes? Es que se van a... ¡Ay, mira! Tienen su pequeño ejército Es como nosotros Pero con los pantalones amarillos Son copias No me gusta, eh Que tengáis unos pantalones diferentes Eso implica que tenéis Vuestros propios pensamientos Y eso no me viene bien ¡Jamaica! A tope con los dineros A ver 14% Estoy al 70%, eh Yo no me quiero acercar ahí Esta batalla... No me voy a llevar nada ¿Sabéis que no me van a dar Ni las putas gracias? Lo sabéis, ¿verdad? ¿Sabéis que no voy a pillar de aquí Ni una... Mísera mierda? Voy a dar un poquito de velocidad 80% ¿Se asusta? La pregunta es ¿Se asusta de verme? La respuesta es No se asusta una puta mía Voy a intentar asustarlo No creo que se quede ahí Con la fortaleza Vaya Pues... No se asusta Bueno, quédate No se asusta o no? Y de hecho, joder Se ha hecho la fortaleza, eh Se ha hecho media fortaleza Vale Voy a ganar un problema Con esto, ¿verdad? Correcto ¡Veit! ¿Por qué no tienes nada? Porque la imprenta Tiene la mala costumbre De irse con los reformantes Estos asquerosos Y yo, como soy católico apostólico romano Pues... Pues me como un mojo Básicamente Pero mejor ser un inculto Antes que ser un sucio protestante Dicho esto ¿Por qué os estáis pegando Con los nacionalistas? No son muy listos mis aliados, ¿verdad? No lo son No, no lo son No son especialmente listos Me estáis... Me estáis jodiendo a la vida De verdad lo digo Me estáis jodiendo a la vida A ver, tengo un par de tontitas de estas Eeeeh... ¿Geno? ¿No puedo hablar con ellos? Sí Y... ¿Venecia? ¿Por qué Venecia siempre...? ¡Uh, no, 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 no! Casi me cago en la madre de un veneciano No, 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 no No Vamos a tomar Milán Míralos Muriendo como unos trolls Un heraldo de Mallorca Feria Internacional del Libro en Mallorca What the fuck? Pues tendré que ir a comprar mi libro, tío Bueno, que estoy tomando Milán Que me dejéis tranquilo Sí, renueva las tasas de guerra Y tú vente viniendo para acá Vale, estos ocho, esos cuatro Y aquellos tres Vale, ahora sí que sí Vamos a seguir colonichando Vamos a... Esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Níscalos Sois tontísimos, míralos Con el culo roto los dos Es que... Te voy a dar la provincia Porque la tendré que dar Pero no porque me apetezca Vale ¿Por qué no hablas con Milán Y le dices Oye, Milán, ¿sabes lo que te digo? Es que el Tirol es un coñazo, tío Nos está jodiendo la vida ¿Por qué no vas a Milán? ¿Cómo le gusta al juego robarme dinero? Porque sí ¿Por qué no vas al Tirol y no me robas la vida? A ver, Carlitos También te digo una cosa Si Carlos se muere ¿Sabes? Esta fortaleza me van a romper el culamen aquí Vale, quítate ahí No hay fortaleza Tienes dinero ¿Por qué no lo gastas antes de que te lo robe? Sabéis lo que van a pasar Van a atacar a estos y se los van a matar ¿Debería ir para allá? No ¿Qué haces? Esto no es buena idea Lo sabéis Lo sabes tú y lo sé yo Y lo sabe aquí todo el mundo Míralo Es que es un suicidio eso, tío Eso es un suicidio Vamos para allá Pero esto no ¿Qué dices? Es que es suicidarse ahí, chaval Con ese menos dos ¿Qué dices? Es un puto suicidio ese menos dos, tío Míralos Es que están muertos antes de que yo llegue si quiero Uf, el tirol es durete A ver, vamos a hacer una cosa, gente Vamos a relajar las tetas Tú estás bien Yo estoy bien La guerra está ganada Milani está conquistada Si quieren venir a ellos Que vengan y se peguen en nuestra fortaleza No me seáis Dos ansias ¡Ah, Dios mío! El rey Federico Carlitos se ha muerto Viva Osana Osana en el cielo Joder, menudo heredero de mierda El pequeño Nicolás es gilipo A ver, un momento Que tengo un par de personas Que dicen ¡Los mujeres no pueden gobernar! Aquí en Fort Cali Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Que tengo un pequeño problemilla Les tengo que explicar un par de cosas De... De aquí del siglo XVI Señores Estamos en 1551 Dejad de decir esas gilipollas Es aquí, ¿no? Fort Cali Las mujeres tienen chocho Y por lo tanto No pueden gobernar Que te muero Ya le he explicado ¡Ah, no! Que sigue en vivo Vale, se lo voy a repetir Que no le ha... Que hay un par de conceptos Que no se le han quedado claro A ver, os tengo que aclarar Este par de conceptos Que no habéis terminado de... De terminar de aclarar Vale, está muerto ¿Qué pasa por aquí? A ver, revoltamiento En los corsos Los corsos también Me tienen hasta los... A ver, corsitos 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 ¿Les puedo aumentar la estabilidad A los corsitos? No se les puedo aumentar Los corsitos de la mierda Vale, a ver Vamos a gastar puntos de estos Que... Trato severo Y aumentamos la estabilidad A ver, gente Os voy a explicar Cómo va esto Tenemos que correr Muy, 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 muy rápido Antes de que nos vea esta gente Y los matamos En esa fortaleza ¿Quién está conmigo? ¡A correr! ¡Venga! ¡Izquierda! No, no llegamos Van a tirar la fortaleza Antes de que lleguemos Hijos de la gran... Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Me está estangando? ¡Nis! ¡Vaticanito! ¡Taros quietos! ¡Que estamos ganando! ¡Relax! ¡Relajar las tetillas! ¡Estamos granando! No os pegáis con esa Dejadlo tranquilo Dejadlo tranquilo Y se encalientan la boca Y van para allá Hostia Por allí tardo Si lo hace por allí Es porque considera Que tardo menos Pero Estamos seguros Que por ahí tardo menos Que no es que yo dude de Dudo bastante de este juego O sea No me creo yo Voy para... ¡Vamos! ¡Tía puta la que se va a liar de allí! ¡Venga! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que estoy! ¡Que estoy llegando! ¡Que estoy llegando! ¡Que estoy llegando! ¡Que estoy llegando! ¿Pero qué me estás comentando? Que no puedo pasar por ahí ¡Ah! ¡Que no puedo pasar por aquí! ¿Por qué? ¿Por qué? Oye ¿Cojones? ¿What? Si tengo acceso Disculpa Pero si tengo acceso ¿Esta fortaleza me está impidiendo Pero si a mis amigos No se lo ha impedido Bueno 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 Manos arriba Esto es un atraco ¿Eh? Hostia Pero que robo es este ¿A ellos les ha permitido pasar y a mí no? No voy a llegar No voy a llegar ni de coña Voy para allá Pero Se lo han cepillado Claro que se lo han cepillado ¿Cómo no se lo van a cepillar? A ver Voy para allá A ver si pillo alguno Me mola Porque estoy detrás de los Alpes Pero por algún motivo Que desconozco Ellos son tan listos Que se han dado cuenta A ver si te pillo en Lionis ¿Te voy a pillar en Lionis? Ya me jodería No No te voy a pillar en Lionis Estoy del Tirol Hasta los A ver si los pillo en algún lado O algo Oye pero me han timado ¿Eh? Pero se me acaba de robar aquí Se me acaban de robar Pero muy fuerte Vamos a ver ¿Podemos hacer un dulce comercio? No ¿Podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer en Jamaica Un tallercico Uy, 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 uy ¿Qué tenemos por aquí? Como me vuelva a pillar ¿En serio? ¿Por qué no puedo pasar por ahí? ¿Es porque soy negro? A ver Yo creo que debería de ser capaz De engancharlo Antes de que me vea Pero me va a ver Desde Punta umbría Y me van a joder Pase lo que pase Voy a aparcar ahí el autobús Y ya no me voy a mover más Estoy hasta las narices De dar vueltas por el mundo He visto demasiados países He dado más vueltas en este año Que lo que he dado en toda mi vida Se acabó Jurga de Milán Jurga de Milán Ven aquí que todavía te arranco la puta cabeza Ven aquí flipaos Que te voy a explicar yo Cómo funciona Milán Venga Uf, durete Es durete ¿Viene su amigo? Párate que viene su amigo Me van a romper el culo No sé el que lo mate rápido Uf, 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 uuuy Imagen mental De tirar del freno de mano Vamos, vamos a ayudar ¡Hostia! Freno de mano Da la vuelta Y sale por la rotonda Por la siguiente salida Siguiente salida La rotonda Pero con cuál me pego ¿Me pego con el tonto O me pego con el grande? Si me pego con el grande Me van a... Me van a... No, 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 no. A ver, yo quiero matar al chico, pero si el grande me... 18 de diciembre. ¿Y cuándo llego yo? ¡17 de diciembre! A ver, podemos esperar dos días. ¡Ah! Ya no me pego. Se me escapa. Se me escapa de entre los deditos. Se me escapa el hijo de la gran... Nah, ya no lo pillo. Ya no lo pillo. Si no la pillas de primera, ya se te escapa. Corre más que tú. Bueno, chicos. Aquí os espero. Acabar con la puta guerra de una vez. Así de claro os lo digo. No tengo más que ver. Yo ya no voy a hacer nada más, ¿eh? Que... Bueno. ¿Y esto? Campesinos, papá. A ver. Os voy a explicar claramente lo que está pasando. Estoy haciendo el imbécil con los nis de los cuales no voy a sacar ni las gracias. ¿Cuándo? Aquí hay un oro que nadie está gastando. ¿Vale? Entonces. ¿Os dais prisa? O yo... Mierda, ¿quién se ha muerto? ¡Víctor Pene! No, Víctor Pene está vivo. Me ha muerto... Mierda, mi almirante. Mierda, mi pirori. A ver. Tonto las narices. Vente para acá. Por cierto, ¿esta flota está aparcada o se está deshaciendo como...? No, no se está deshaciendo. Vente para acá. Vente para acá que te reviento todavía. A ver, tú. Aparca aquí. Bertram. Protege las rutas comerciales de esta gente. ¿Podemos parar esta guerra? Ocupado por Provencha. Como si me fuesen a dar una puta mierda allí al norte, ¿sabes? Vete de ahí que te van a matar. A que te matan. A que te matan. A que te matan. Te matan. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ya sé qué acabo de decir. Un montón de gilipollazos acabo de decir. Pero ¿creéis que podría...? Es que no voy a sacar nada de aquí, tíos. Es que me estoy... Me estoy esforzando en una guerra... ¿Se acabó ya? Ah, no. Que se va a acabar. Que se va a acabar. Esto es eterno. ¡Me estás vacilando! A ver, en la medida de la posibilidad voy a dejar a esta gente aquí. Me lo van a pillar. Sé que me lo van a pillar. Y van a cazarlos. Y me los van a matar. Y... Voy a llorar. Y me voy a cagar en panetes. Pero bueno, de momento veo que están ahí arriba. Así que... Pero no vamos a las tasas de guerra. Tío, que yo quiero el dulce y delicioso oro azteca. O maya. O inca. O la mierda que sea esto. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Contigo tengo hasta el 59. Vale. Vamos a ir ya hablando con esta gente. Poco a poco. Poco a poco. Por cierto, estos mexicanos. ¡Ándale, ándale! Te queremos, pero no mucho. ¿Se puede ser más ofensivo en poco acento? Se puede. Se puede ser un poquito más ofensivo. Podría haberme disfrazado con un gorro de meca. Mientras que comía un taco. Se podría haber hecho. Se podría haber sido más racista. Pero no da la casualidad. A ver. Ferrara, ¿tú y yo cómo nos llevamos? Nos podríamos llevar mejor. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, párate. Tengo cuántos matrimonios tengo. Párate, 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 párate. Que tengo tres de cuatro relaciones. Tengo tres de cuatro relaciones. Podría buscarme un nuevo mejor amigo. Este me odia. Este me odia. Este me odia. Pero me puedo casar con Aragón. Y a lo mejor dentro de un par de días... De momento no. Pero a lo mejor dentro de un par de días podemos hablar con... Con Aragón y unirnos a nuestra alianza. Lo único que no se enfade Cataluña, Por eso. No creo, ¿verdad? La verdad es que si Cataluña se enfadase por eso y... Saliese de mi alianza... Y yo la conquistase... Estaría muy feo. Estaría feísimo. Estaría... Me van a atacar, me van a atacar, me van a atacar. ¿Lo leéis? ¿Lo leéis? Es el olor de estos siete muertos. Estoy aquí mirando a ver si los veo. Pero es que cuando aparezcan los voy a tener encima. Van a ser como un leopardo, tío. Es que los voy a tener encima. Van a ser... Y ya... ¿Me pilla? ¿Por qué sales corriendo? Porque... Detrás de estos trece vienen los otros. Y es que vamos a morir, tío. Es que nos van a... No, es que nos van a refollar, tío. Es que no, 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 no. ¡Hasta luego, potificio! ¿Por qué corres? No, no, por nada. Luego te lo explico. ¡Hostias! ¿Qué tal crees tú que me voy a estar ahí, ya? ¡Venga! ¡Hijo de la gran puta! Es que no, no. Con un menos dos ni de caña. ¿Pérdida de prestigio? Pues no sé por qué. Hostia, mi legitimidad, ¿eh? No, no quiero perder prestigio. No quiero perder prestigio. Oye, el Tirol no se rinde, tío. Es que el Tirol es una fortaleza inexpugnable. ¿What? México Provenzana. Deduzco que te vas a encargar de tus propios problemas, ¿no? Quiero decir, son campesinos. No me irás a hacer ir a por eso. Aparte, que ahora mismo no puedo, ¿eh? Ahora mismo tengo mis propios problemas. Tío, es que el Tirol es una puñetera fortaleza, tío. Tienen un montón de ejércitos y tienen una fortaleza muy bien colocada. Tienen estas dos fortalezas en unos acantilados con su puñetera madre. Que no hay quien entre ahí, tío. Pero vamos, un 58% de esta guerra yo la iba terminando ya, ¿eh? Tirol está medio cansado. Pero medio cansado no es cansado. A ver, ¿puedo hacer la...? Es que no sé dónde están y eso me preocupa. No saber dónde están me pone nervioso. Voy a acelerar un poco. Están ahí los cabrones. A ver, a ver, a ver. Es que este va a morir. Estás pidiendo la muerte, tío. Estás pidiendo la muerte. Pero bueno. Y estos champiñones que acaban de salir... ¡Paz y vino para los campesinos! ¡Que te muera, caña! Y listo, no sé de Dios. Y a ti también te voy a matar, porque me apetece. Vale. Nada, allí los níscalos muriéndose y suicidándose como los putos lemmings, ¿no? Cosa suya. Vale, al final se ha acabado, ¿no? Perfecto. Joder, ¿qué hemos sacado de esto? Bueno, ¿qué hemos sacado? No me habrán dado ni la gracia, ¿no? Mira, se ha llevado a dos provincias. Pues nada, no estaría mal. ¿Y a mí? Ajá. Ajá. Una poca mierda. Excelente. Lo que quería, papá. Después de comerme una poca mierda, vámonos, América, que voy a hablar con esta gente. Ay, Aragón, 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 Aragón. ¿Qué quieres, pero no quieres? ¿Quieres, pero no quieres? ¿Qué si quieres, coño? Ven aquí, tonto. Si te va a gustar. Ven aquí, tonto. A gustar. A ver. Lo malo es que Cataluña se enfade. Tres, dos, uno, pum. 15 de febrero. No me jodas, que va a cambiar. Al 15 de febrero ha cambiado, si no, ya para ahí. Amigos para siempre. Vale, vamos a hablar con este, porque seguramente eso no le ha hecho gracia. Amigos para siempre. Vale. Aragón, Cataluña, casado con Aragón, Aleluña, la verdad. Todo perfecto, todo mágico, todo maravilloso. Todo es un sueño. Un sueño del que no me quiero despertar. Vamos a hacer más urcas. 300, 300. 300. 300. 400. Vale. A ver, Europa. ¿Podrías durante los próximos cinco años estarte quieta? Gracias. Me voy a América. Tengo cosas que hacer. ¿Te los vas a llevar todos? Es que Yuko Tan parece grande, tío. Tiene amigos. Tiene amigos. Tiene la cochihuaca. Me los voy a llevar todos. Espero no arrepentirme mucho de esta decisión. Tengo un montón de aliados. Tengo a Aragón. Tengo a Cataluña. Tengo a... No, a Mañana no la tengo. Tengo a... Gascuña, ¿no? Sí, Gascuña es mi aliado, ¿no? Sí. A ver, tengo a Gascuña, Aragón, Cataluña y Nis. Ya se me jodería. Verás. Ya me jodería que Víctor Pene tenga que salir corriendo para ir para allá. El problema es que un ataque no, pero unos de estos tontitos de corso que se alcen en armas... Sí puede pasar. Eso sí es una putada. Pero bueno, es que ese oro de allí me está llamando. Alguien tiene que ir a pillarlo. Si no, no... ¿Quién lo va a gastar mejor que yo? Dicho esto, Sardaña 50 meses. Que te acuestes un rato. Por cierto, ¿cómo va...? ¿Has oído hablar de la imprenta? No me suena de nada. Aquí la Biblia se escribe de puño y letra de un monje medio ciego. Si te gusta bien y si no, te quemo en la hoguera. O sea, tienes dos opciones. Y tengo un 22% de posibilidad de convertirme en el nuevo papa. Le voy a meter una cruzada a los mexicanos que lo van a flipar. Correrá la sangre entre dos colores. Bueno... Son cosillas que pasan. Malestar en Corsa, Montpelier y Sardaña. Los Corsos sí que es verdad que siempre están un poco nerviosetes. Por cierto, hablando de... Menos siete. No, le quitaría demasiado. No, 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 no. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vamos a calmarnos. Vamos a suponer que los Corsos van a relajar un poquito. Vamos a intentar que los Corsos relajen las tetas. ¡Saruman! Ah, no, Saruhan. Tallado. Los maestros talladores tirirí que te vi. Venga, va, que tengo cosas que hacer en... Mira, sí, ya está calentito esto. Ya está esto a pedir de Milhouse. Belice es mío. Mínimo un par de provincias, ¿no? Mínimo un par de provincias. Dice... No me gusta cómo pinta esto. Ya, sí, aquí estoy perdiendo todas las reclamaciones. Pero es que estos están con el Sacro Imperio. Estos están con Orleans. Ahora mismo... Tengo muy poca legitimidad, ¿eh? Eso sí me preocupa. Y sobre todo necesito más barcos de transporte para hacer los viajes de una en una, tío. Porque los viajes que estoy haciendo ahora son súper lentos. Voy de cuatro... No, de nueve en nueve, tío. Me puede dar algo. Tengo una idea. ¿Y qué tal si terminamos las ideas económicas y de una vez por todas tenemos un rendimiento de la producción mucho más elevada? Y desbloqueamos la ley del sello. ¿Cuál es la ley del sello? Ah, política gratis diplomática. Vale. Añadir una política gratis diplomática, ¿no? De la siguiente categoría. Diplomática. Ley del sello. Aranceles globales más 25%. Voy a tomar por culo. Y al que no le guste... Que se rebele. ¿Qué es lo que van a hacer? Hablando de... ¿Cuánta libertad quiere esto? Así me gusta. Que seamos amigos... ¿Esto es lo que me estás pagando, trozo de mierda? La teoría de eficacia es del 13,5%. No termino yo de entender por qué un 10% en V-Ray más un 25% en ley del sello me dan un 13,5%. Pero vale. Te lo compro. Cambio de poder en la cumbre. Pero tío, nunca voy a ser el papa. Ojo, alcance colonial aumenta, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Esto me permite empezar a...? A ver, una parte de mí... Quiere colonizarlo todo, pero... Es que es selva, tío. Me da una pereza que te flipas. De colonizar la selva, tío. No, pero... Ahora podemos llegar... Bueno, antes también podíamos llegar. Ya habíamos plantado una. No, esta no. Mira, precisamente esta en concreto no llegó de ninguna manera. Porque no está suficientemente cerca de ningún lado. Que... Que sí, que vale. Que es lo que tú dices. La tregua terminó entre mis quitos. ¡Uy! Pues igual le declaro la guerra al ticto este, si puedo. No, no, no. A mí me tiene que ser igual. Nada. Olvídalo. Vale. Que todo esto no me lo quedo yo, pero bueno. ¿Sabes que se va a hacer una nación superpoderosa y que luego...? Ya, ya, ya. Lo sé. Pero ¿y qué hago? Si es que es ley de vida. Tengo que conquistar todo esto. Si de todas maneras, aunque lo conquiste por aquí... Regiones coloniales. Todo esto es México. Va a ser de la misma nación, creo. Si tengo aquí otra provincia de cinco, se va a juntar con esta. Creo. Estoy casi seguro, pero sí. Todo lo que es esto se va para México. Porque hay una de la misma región colonial. Que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Que a lo mejor se forma aquí otra mexicana. Pero yo creo que no, ¿eh? Creo que... Que esto... Tarariketevi. Tarariketevi. Pescado. Pues muy bien. Estos quieren pelea, ¿eh? Igual os tengo que partir la puta cabeza, ¿no? Ministro cardenal. No, no, no. Quiero prestigio. Gracias. Lo que pasa es que estos barcos ahora mismo no se están utilizando. Se van a utilizar en la siguiente. Pero bueno, para la siguiente ya lo tenemos. Es que no se pueden juntar, ¿verdad? No, no se pueden juntar. Es una putada porque estos nueve se están montando. Y es tontería porque se van a quedar aquí unos cuantos barcos sin ir. De hecho, estos nueve no se están montando, se lo están pensando. Pero se lo están pensando mucho. Llevo una hora grabando. Buena. Buenísimo. Y pues nada, vamos a dejarlo por aquí, señores. Que nada, que vamos a dejarlo por aquí. Espero que haya divertido. Yo se me ha ido el tiempo volando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.